Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Buenas noches y bienvenidos al último programa de la temporada de Al Descubierto desde el canal de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto en este especial navideño. Como veis, de aquí las borlitas, acompañado como siempre de Adrián Ojuste, jefe de redacción. ¡Que hoy te ha dado una sorpresa! Yo no lo sabía, ¿eh? ¡Especial Navidad! Pues nada, chicos y chicas, un saludo a todos y a todos. Ya os veo aquí por el chat. Hoy vamos a tener ya, como he dicho, el último capítulo de esta temporada. Llevamos ya, Adrián, si no me equivoco, dos años. Correctísimo. Dos años aquí dándole duro a intentar combatir a la extrema derecha. Bueno, duro. Realmente sabéis que solo emitimos los miércoles. No tenemos más tiempo. Hay gente que aquí emite tres, cuatro o cinco días a la semana. Pero claro, se dedican a esto de manera profesional, ¿no? Al Twitch, nosotros, pues bueno, hacemos lo que podemos con este programa especial, sobre específico, sobre extrema derecha, donde intentamos, pues bueno, informar un poco de todo lo que pasa con este espectro político. Y de esto, concretamente, de lo que ha pasado este año, va a ir un poco el programa de hoy, con esta sección del foco, donde vamos a reflexionar, pues bueno, en el momento que estamos y qué ha pasado estos años. Y estamos en una ola reaccionaria en auge, está la ola reaccionaria en movimiento, se ha frenado esta ola reaccionaria porque cada mes las sensaciones que tenemos pueden ser diferentes, ¿no? Y vamos a intentar darle un poco de luz al tema. También, por supuesto, vamos a reflexionar un poquito con vosotros y con vosotras sobre el proyecto, sobre el descubierto. Yo, bueno, lo que llevamos tiempo diciendo del descubierto, yo creo que más o menos hay cierto acuerdo, es que yo creo que está en retroceso. O sea, yo creo que está, a ver, depende mucho también del país que mires, de la zona geográfica en general, desde luego, puede haber algún repunte más o menos local. Y, a ver, habría que ver si globalmente está estancada o está creciendo o está retrocediendo. Pero yo juraría que en líneas generales está en retroceso. También es un poco mi punto de vista porque, desde luego, aquí en España está disolviéndose como un azucarillo en general. Y no solamente hablamos de la extrema derecha institucional, sino también de la extrema derecha extraparlamentaria, incluyendo la más radical, digamos, ¿no? En 2020 vimos un crecimiento exponencial bastante grande. Más que crecimiento, se podría decir también que hacían más ruido de grupos de carácter neofascista, neonazi... Bueno, grupos de estos radicales, ¿no? Que a veces el discurso es más una excusa para hacer un poco el simio. Bueno, pero aparecerían un montón. Pues que si Bastión Frontal, que si Hacer Nación, que si Lo Nuestro, que si Revolutio, que si Resiste España... O sea, 2020 fue el año del crecimiento de estos grupos, que serían como setas, y los que ya estaban, o se montaron uno nuevo, o se visibilizaron más. Que eran más o menos los mismos Cuatro Gatos y Matos de Siempre, pero haciendo muchísimo más ruido, ¿no? Por ejemplo, España 2000 de repente volvió a escuchársele un montón más. Vox también aprovechó la coyuntura. Es decir, era un momento donde además acaparaba mucha portada, ¿no? Yo no hablaría tampoco de crecimiento como tal en 2020, porque yo sostengo que Vox empieza a morir en 2020. Es más, para mí empieza a morir entre 2020 y 2021, por ejemplo, y con ello arrastro muy buena parte de su discurso. Pero sí que es verdad que yo creo que estos grupos y este discurso, ahora mismo en comparación a 2020, vamos, ya no se les oye para nada. Pero es que aunque busquen, tampoco es que tengan movimiento, porque no se les oye, pero siguen ahí. Quitando de lo de Ferraz, pero es que en Ferraz, que era Isabel Peralta, pero ¿dónde estaba Acción Frontal? Más allá de las cuatro redes sociales que les quedan, que seguro que las lleva ella o un colega suyo. España 2000, pues vale, pues por su laparca altita, los de Ultrasur que están siempre, pero no... Y se supone que este ha sido como, wow, la derecha, la extrema derecha, sale a protestar, madre mía, qué pasada. Y son cuatro matados. O sea, es que son cuatro matados. Pero bueno, esto solamente es hablando de España, porque podemos también hablar de cómo Vox ha ido perdiendo más y más y más apoyo electoral. Pero sí que es verdad que en otras partes del mundo, por ejemplo, en Holanda es verdad que ganaron las elecciones, en Argentina es verdad que también han ganado y de hecho están gobernando. Pero en general, hemos visto este último año cómo han ido perdiendo poder. En Polonia se han ido a tomar por saco. En Hungría ha conseguido aguantar el cabrón de Orbán, pero se está quedando solísimo. Hemos visto también cómo América Latina prácticamente se ha vaciado. Ahora, de hecho, el referéndum de la Constitución lo han perdido. Que es verdad que la izquierda lo perdió también. Pero bueno, al final se ha quedado un poco la cosa en tablas. No sé, a mí me da la sensación en general de que la extrema derecha se ha quedado un poco en un bluff. Uff, explotó mucho hace unos años, sobre todo 2015-2016, y está empezando, creo yo, que a dar muestras de agotamiento. Sobre todo de su discurso y de su estrategia. Que yo creo que son muy cansadas, mucho más que las de la izquierda. Que agotan mucho, que si en esa explosión no has conseguido el poder, esto lo hemos comentado también muchísimas veces, te vas a tomar por culo. Esto es un poco lo que yo veo. Eso no quiere decir que no puedan redefinir su estrategia, repensar cosas, arrastrar a la derecha, como lo hemos visto en Alemania, con alternativa para Alemania. Que no puedan aparecer más grupos violentos. Que no puedan aparecer sucedáneos. Tenemos por ahí al Frente Obrero, que de hecho sí que se puede decir que es un partido que está creciendo. En fin, también creo que ha habido un agotamiento de los influencers, de los creadores de contenido. Que se les ve en la cara. Que algo, como dijo nuestro querido amigo el autor de El Loco, que ahora no recuerdo su nombre, no me viene. Hay algo ahí que no cierra, ¿no? ¿Pasa algo, es evidente? Bueno, como decía un poco, yo creo que es complicado determinar el momento. Más que nada porque según los meses las sensaciones pueden ser contrarias. Yo lo que puedo determinar es que efectivamente la fórmula empieza a dar señales de agotamiento. Lo cual era espera. Es decir, como comentó Adrián, la estrategia de agitación constante, eso no es posible. La izquierda ya lo sabemos, nosotros tuvimos en el caso español, nuestro 15M, que fue un momento de ebullición, que nos tiramos no sé cuántos años en la calle y luego también en agitación en el gobierno y la gente ya estaba reventada. Los activistas, el público, entonces eso tú no puedes tener que estar constantemente agitado, constantemente en la calle y más siendo de derechas que no estás acostumbrado a ese ritmo. Es decir, no están acostumbrados a salir a la calle, a las plazas, tal. Es una cosa que no tienen y de hecho Vox ha fracasado en el intento de agitar a la derecha en ese aspecto porque los actos que han sido masivos han sido muy pocos. Normalmente han sido manifestaciones muy pequeñitas, en especialidad Juan Parajo, la de la izquierda, que es normal porque no tienen costumbre, ¿vale? Y eso por un lado. Luego el tema es que, a diferencia, aquí va la liga, comentabas que está creciendo y va a crecer más. Yo creo que eso se puede poner en duda. Es decir, hace unos años la extrema de la izquierda tenía mucho poder institucional. Es decir, gobernaba Estados Unidos, posiblemente uno de los países más poderosos del mundo, uno de los países más grandes de América Latina, Brasil, una de las potencias de Europa, Polonia, y bueno, y algún país más pero de poca relevancia como Hungría. Que Hungría lo comentamos mucho, pero Hungría es como el 1% del PIB europeo, el 1,5, no sé, es un país muy pequeñito. Entonces, pues bueno, y Víctor Orbán le gusta mucho a mucha gente facha, pero el poder que tiene, por suerte, es muy limitado. Si os fijáis, ese poder lo han perdido. Es decir, de hecho, si no llega a ser por la victoria de Miele y en Argentina, ahora mismo no les quedaría literalmente nada. Está Italia, sí que es verdad. Está Italia, pero aquí, aquí es donde entro. Hablamos de una nueva ola de extrema derecha, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué no he metido a Italia? Hasta hace nada teníamos a Polonia, Hungría, Bolsonaro y a Trump, que prácticamente proponaban un nuevo orden, ¿vale? Un nuevo orden contra lo que ya había y que intentan establecer. Meloni, que tiene un origen neofascista, que de esta mujer podemos esperar lo peor y de hecho, ojo, podemos esperarlo y las mata callando, con algunas medidas que va aprobando, aunque no hagamos tanto ruido. Parece que está más interesada en acercarse al Partido Popular Europeo. Parece que su interés es un poco intentar normalizarse, como un poco como Le Pen en Francia. Entonces, esa nueva ola rupturista parece que la hemos vencido. De hecho, Miele tampoco parece pertenecer a una ola rupturista, ¿no? Habiendo metido a cada político antiguo del macrismo a gobernar y con un discurso que actualmente le llevó orden desde el minuto uno. Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos? En definitiva, lo que tenemos es que han perdido la mayoría de sus plazas fuertes, con dos bastiones como son Brasil y como son Polonia muy significativos, han ganado Italia y además, y esto es más preocupante, están más normalizados, pero parece que han encontrado un techo. Y lo que sí que es verdad, que aquí está vía el debate, es sus expectativas de futuro. ¿Por qué? Porque Le Pen tiene bastantes posibilidades en 2027, si no se inhabilitan, porque esta gente está llena de pufos. Y Donald Trump, que hablaremos de ello, que si no está inhabilitado, también es posible que tenga posibilidades. Esta gente, como siempre está comiendo crímenes, no consiguen. Es complicado que una vez salen del poder se mantengan, porque son los criminales. ¿Qué quiero decir? Pero con los datos, que no hay que, no es una figura retórica. Es que los pillan, sino robando, habiendo hecho ilegalidades durante su mandato. Y es que están trámitos así, pringaos. Entonces, en el plano internacional, yo diría que hay muchas dudas. Yo particularmente soy un poco pesimista hacia el futuro, porque creo que se han establecido, han creado esa entidad de la extrema derecha, se ha normalizado en las sociedades, y en mi opinión eso tiene muy mal futuro, no por tanto por el futuro electoral, que es preocupante, pero tal, sino porque todos los experimentos con extrema derecha acaban en conflictos bélicos. Es decir, el ultraconservadurismo es muy complicado que tienda la paz, porque, de hecho, no cree la democracia, que la democracia, uno de los valores por los que se... es la teoría de la democracia, que es que al final, si todos son democracias, no entran en guerras, porque las democracias entre ellas no quieren entrar en guerra. Que más o menos es cierto. Otra cosa es que hagan con países pobres, o países que no son de carácter democrático, o tal. Entonces, pese a todo, yo diría que hacia el futuro deberíamos tener un cuidado, porque esa conciencia se ha establecido, esa conciencia puede ganar enteros, puede ganar países, y sobre todo no hay una ideología clara que la enfrente, porque los grandes poderes económicos están ahí viendo qué hacen, si mantienen ese a tu cubo, o se lanzan en los brazos de la extrema derecha, y yo creo que al final se acabarán lanzando, y por parte del antifascismo de la izquierda, no hay un discurso rupturista que pueda combatir en igualdad de condiciones estas fuerzas ultras. Yo lo he dicho muchas veces, a puñetazos. ¡La vida son puñetazos! ¡Yo no quiero abrazos! ¡No quiero ser feliz! ¡No quiero que me abraces! ¡Yo quiero cagarme en la puta! ¡Puñetazos! ¡Y ya está! ¡No, es que los negros, puñetazo! ¡Y ya está! ¡No, es que si se radicalizan más! ¡Pues otro puñetazo! ¡Ya está! O sea, llegará un momento que ya no habrán más. ¡Es complicado! ¡Es complicado! Yo creo que... A ver, lo de mi ley a mí me parece una estafa. ¡Es que ha sido muy descarado! O sea, es como si llega Santiago Abascal al gobierno, y enchufa a todos los del PP en el gobierno. ¡Hala! ¡Vamos a borrar! ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que ha hecho el PP siempre, a recortar y a privatizar. Y tú, pero vamos a ver. ¿Qué decir? ¿Y a reprimir? O sea, es que ha habido cosas muy locas. Luego lo comentaremos en actualidad también. Pero plan de... Pues el que proteste se queda sin ayudas sociales. ¡Tú mismo! Y tú, pero tú eres tonto. O sea, ¿estás mal de la cabeza? Sí, ya sabemos que está mal de la cabeza. Pero es como... Pues nada. ¿Verdad? O sea, ¿qué podríamos esperar de un negacionista de la dictadura de Videla? ¿No? Que fuera autoritario. ¿Que eso es lo peor? Porque, a ver, Vox, por poner un ejemplo, o alternativa para Alemania, o sea, Marine Le Pen en Francia, o Belloni, que de repente se pusieran a sacar a la policía y a repartir palizas, pues dices, vale, pues me lo puedo creer, porque entiendo muy bien que hay una muy buena parte de tu discurso que es como muy clásico, ¿no? De... Pues... Aquí se hace lo que digo yo y a tomar por saco. Pero es que mi ley iba con el rollito de la libertad, pero como... Vamos, la palabra la había intentado él. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, bueno. O sea, a medida que pase esto, el resto de los manifestantes van a continuar hoy, ahora, pidiendo por los detenidos. Acá, bueno, bueno. Acá, eh. ¡Ve, ve, ve! La cúpula que te quedaste ahí en el medio... ¡Ve, vero! Existía la libertad porque... porque existía su partido, prácticamente. La libertad era lo que él decía, que cada uno iba a poder hacer lo que le dé la gana y al final es más de lo mismo. Es libertad para la gente que tiene pasta, para las empresas y el que se oponga a lo que yo digo, aunque sea de manera democrática, pues una paliza. Y a tomar por saco y ya está. Y ya está. Y si quieres abortar a tu puta casa y los homosexuales al armario... Y esa es su historia. O sea, es que es exactamente lo mismo. Y ha puesto al poder a los macristas. Y se ha puesto a desregular la harina, a devaluar el peso. O sea, es que es increíble. Es que es increíble. A la Bull Rig la han puesto de ministra de seguridad. Y ala... A pegar palizas. Y dices, bueno, pues nada. Tú, tú... Mira, aquí todos hemos conocido alguna vez argentinos y argentinas. Y cuidado. Son gente peligrosa. Yo no me haría enemigo de un argentino. Son gente que hay que cuidadito. Entonces, no te pongas en contra a muy buena parte de la sociedad argentina. No solamente a la izquierda, sino a la gente a la que estás defraudando con tus medidas de mierda. Que la gente es tonta, pero no tanto. Hay un límite en el que dices, ve, chicos, si me estás diciendo que estás en contra de la casta y a favor de la libertad. Y lo primero que estás haciendo en los tres primeros días es encarecerlo todo. Decir que qué proteste y le vas a pegar una paliza y me pones a la tía que las insultas le han dicho de todo. La pones de ministra. Ministra, que yo entiendo que la ministra, el Ministerio de Seguridad, es algo así como un ministro del interior. Es algo así. O sea, tú es que imagínate. Imagínate la película. Abascal de presidente y Feijóo de ministro del interior. O sea, dime que no es para correr. Pero para correr y no mirar atrás. Que bueno, si pusiera a Marlaska tampoco me guste. También sería para correr, la verdad. No sé quién es, pero si Marlaska o Feijóo. Pero bueno, se insultan, pero para repartirse el poder lo tiene todo muy claro. Para repartirse el poder y el dinero no tiene ningún problema. Llega a ser la izquierda y ya se habían sacado los ojos a cuchillazos ahí. Pues tú eres una puta. Ya se hubiesen matado. Pero aquí, mira, aquí Paz y después Gloria. Y si fueran de izquierdas y hubieran dicho Paz y después Gloria, sus seguidores estarían ¡Pero qué dices! Nosotros no son tan de izquierdas como yo. Te han dicho no sé qué. Pero aquí todos. ¡Bravo! 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 Ya tenemos gobierno. Es que nos llevan años de ventaja. Ahora ya pueden hacer lo que siempre ha hecho el macrismo. Pues es que es un reflejo fiel. Que nosotros lo decíamos, ¿no, Juanfran? De Millet va a ser el reflejo de lo que es la extrema derecha más subversiva cuando llega al poder que es lo mismo de siempre. Lo que yo no esperaba es que fuera tan rápido. Lo queramos saber tan rápido, ¿no? Si quieres, pudimos hablar un poquito de América Latina. Sí, claro. de Millet. Ahora no te salgan las pelotas. Pasan nuestros dientes. Sí, sí. Nos lo ponemos cuando queremos. Yo en mi análisis he dejado un poco fuera de España. La verdad es que ahora está en otro momento. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, volviendo a Argentina, la verdad es que ha sido increíble como este hombre se ha cagado en su palabra 700 veces. Es que quiero decir, están diciendo, no, si Millet lo dijo, que los dos primeros años de 18-24 meses se iba a pasar muy mal. Y tú, sí, Villarruel, la vicepresidenta, dijo que en el primer trimestre iban a controlar la inflación. Es decir, que la gente lo pasaría mal. No que la inflación se iba a disparar. Es decir, hay gente que un día u otro ha pasado a pagar seis veces más por la luz. Es que la cosa se pasa en España. Es que ha hecho cosas ilógicas, bueno, claro, cosas lógicas para que se forren los capitalistas. Pero, oye, en Argentina había leyes que evitaban una subida de precios. No es una cuestión de subvención solamente, sino que limitaba las subidas de precios. Y es de aquí esta gente. O sea, hay cosas que han subido un 200, un 300% en cuestión de unos días. Y además en productos básicos. Y en productos básicos. Claro que la gente está diciendo, no, pero si es que la inflación que ya venía de antes. Y tú, no, 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 no. Es decir, inflación ya venía de antes. Eso ya lo sabemos. De hecho, que más o no haya ganado es por una inflación del 140%. Estamos hablando de que algunos ministros de Mille dicen que puede haber una inflación del 20 al 40% mensual. ¿Qué hacemos con Mille? ¿Lo colgamos de un puente? Porque, por 140%, este señor se fue a la calle. ¿Qué es normal? Un 140% en un año es una locura. Aquí están hablando de un 20 al 40%. Es decir, a este señor lo votaron para que no hubiera hiperinflación. Claro, si fuera que no hubiera hiperinflación, que iba a hacer todo lo posible para que no hubiera. Y a lo mejor la hay. De hecho, el otro día uno de sus ministros estuvo hablando como si yo hubiera hiperinflación. O sea, porque dijo exactamente que la inflación estaba yendo ya a un 3.000 y pico por 100%. ¿Vale? No sé si imagino que en términos anuales o no sé qué. Y la gente se quedó un poco rayada porque dijo, una, esos datos no te los sacas porque aún no están en ningún sitio. Y dos, no se supone que a ti te votamos para lo contrario. Es decir, para que evitases justo este panorama. Es que lo que ha hecho es muy loco. Hablamos de quitar la movilidad jubilatoria, que es una cosa para ayudar a los jubilados que allí no están tan bien como aquí. Eliminar las limitaciones de la subida de precios a las cosas por la inflación. Que esto era de sentido común porque este dinero de más no es solamente para equilibrar el precio sino que se llama el bolsillo de los capitalistas. El bolsillo de las grandes empresas. A mí dirás esto a mí. ¿Qué puta falta hace? Esto ha eliminado los subsidios. Una cosa muy graciosa es que Mire en todo momento dijo que le iba a pagar la casta. Y nosotros dijimos, mentira, mentira. En fin. O sea, el gasto político como se está viendo en Argentina es una cosa muy pequeña como para que digas me cargo el gasto político y arreglo todo esto. Es falso. Es decir, todo esto que llaman chiringuitos y cargos políticos y tal, si tú cogieras una guadaña y todo eso que tú consideras chiringuitos y cargos políticos y los cargas, el porcentaje no es relevante. No es un porcentaje que digas, madre mía, qué porcentaje tan enorme y cómo salvo el país. ¿No? Es que eso la peña no lo entiende. La gente que va de Salvador, la de la patria y ves que yo arreglaría el país enseguida. Lo primero, todos los políticos fuera y a cobrar nada, no sé qué. ¿Y tú? Tú y eso. Pero si eso no, vamos a ver. Aunque, si multiplicaras por 100 el gasto de los sueldos políticos, seguiría siendo un porcentaje ridículo. la gente no lo entiende como, wow, todos los impuestos se van a gasto político. Y dices, que no, que es un 0,0. X. Es que no es así. Otra cosa es que me digas a nivel municipal, por ejemplo, a nivel regional, sí que puede ser un porcentaje considerable. ¿Vale? solamente el 10%, ¿no? O el 5%, no me acuerdo, de presupuesto. Y dices, vale, si recuerdo de ahí, puedo, qué sé, limpiar un parque, montar no sé qué, cosas que son importantes. Pero a nivel Estado, que yo creo que la gente no es consciente de todo lo que ingresa al puto Estado y de todos los gastos que tiene. Y a dónde van los impuestos y de dónde ingresa y de dónde se ingresa. Y eso que es público de cojones. Es decir, no hay mucha más historia. Y aquí dependen, que ojo, que desde la izquierda también lo hemos hecho, ¿no? De vender, de bueno, quitamos privilegios y quitamos gastos. Pero eso no es tanto por el tema del ahorro del gasto, sino por una cuestión de justicia. De que no está claro que un diputado tenga que cobrar, yo qué sé, lo que cobre. 6.000, 8.000 euros, más dietas, más limonidad parlamentaria, más no sé qué. Eso se puede plantear, ¿no? De si eso es justo o no es justo. Pero no arreglas nada. En realidad, no ahorras una puta mierda. Es decir, es que hay gastos como, por ejemplo, a la Iglesia Católica, a deuda, a bancos, el rescate, la Administración Fiscal. Hay un montón de gastos que son mucho más indignados y muchos más grandes que el salario de los políticos o que sus retribuciones o sus privilegios y seguiría siendo un porcentaje bastante reducido con el montaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!